Hoy ustedes, al abrir los ojos, le dieron gracias a Dios, se levantaron con el pie derecho o se levantaron con el pie izquierdo. Pero yo pienso, con el hecho de que ustedes estén acá, porque se levantaron con el pie derecho, ¿verdad? Así que, en estos momentos, me corresponde a mí hacer la presentación de todos los proyectos ejecutados, desde enero hasta julio. Y algunos proyectos que estarán iniciándose. Y aclaro de una vez, y proyectos que estarán por ejecutarse, que vendrá la última etapa de ejecución, a partir de octubre en adelante. O sea, en otras palabras, como que vemos tres etapas. Ejecutamos proyectos al inicio del año, otras que están plenamente ahorita en ejecución y vendrá otra etapa más. Así que, por si las dudas, ¿verdad? Y también, de verdad, en esta ocasión, quiero que nos pongan mucha atención. Yo veo que están disfrutando de su refacción, ¿verdad? Y buen provecho, ¿verdad? Para nosotros es un gusto poder servirles también. Yo creo que los que madrugaron, ¿verdad? Ya hay un poquito de hambre. Pero que disfruten ahí el chuchito, el típico, ¿verdad? Para los que nos están viendo en otro país. Pues este es también una de las refacciones típicas en nuestro pueblo, el chuchito, ¿verdad? Y que lo disfruten ustedes acá, señores. Pero la atención necesaria a esta información. ¿Por qué lo digo? En algunas ocasiones me he encontrado con personas, dicen, es que el consejo no hace nada, es que el alcalde no hace nada. El dinero ingresa y saben qué están haciendo con el recurso. Bueno, lo otro también muchas veces que se han tejiversado algunas cuestiones específicas. Es que es dinero del alcalde. A veces es lo que dicen las comunidades. El alcalde no da más que el tiempo, pero para esto también el alcalde tiene una renumeración, ¿verdad? En el caso personal estamos ahí trabajando porque también percibimos un salario.